Muy buenos días chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy bien también. En el día de hoy les traigo un nuevo vlog. Gracias por estar en mi canal, las que son nuevas. Por favor suscríbanse para que nuestra familia crezca y seamos más y poder seguir compartiendo con ustedes un poquito de mi vida. Les traigo muchas cosas nuevas, muchas cosas que creo que le puede interesar. Entonces si no se suscriben se lo van a perder. Así que si no lo has hecho antes de seguir este video, ve ahí abajo y donde dice suscríbete, suscríbete y también dale like al video para que más personas puedan ver este video. Bueno, en el día de hoy les traigo un nuevo vlog. Tengo muchas cosas que hacer en el día de hoy. Así que quería por lo menos compartir con ustedes para ver si, no me aburro yo grabando, no sé. Y ustedes compartiendo conmigo también lo que voy a hacer. Tengo planes de poner mi arbolito. Sí, es muy tarde todavía ya de poner el arbolito, pero nada, lo voy a poner porque para el niño mío grande, si no hay arbolito no hay navidad. Y ayer cuando compramos el arbolito me dijo, oh va a haber navidad. Entonces estaba muy contento, así que lo voy a poner. Nada, y yo no lo quería poner en realidad, no porque no me gusta la navidad, sí me gusta, pero estaba muy cansada. La verdad que con esta mudanza yo decía también, no, no quiero, estoy cansada de tanto desempacar. También, nada, decidí que lo voy a poner porque tengo decoraciones viejas, pero si no le quedan bien, las voy a poner nuevas. Ya tengo decoraciones de muchos años, desde que empecé a poner arbolito hace siete años atrás, tengo decoraciones. Entonces, por eso no, no quería ponerlas ahora. Entonces no quería tampoco, no tenía tiempo de ir a comprar todo lo que yo quería. Así que yo dije, no, voy a poner lo que, voy a usar lo que tengo y luego, si no se ve bien, lo cambio. O si no, ya para el año que viene. Entonces, nada, acompáñame. No, ahora me voy a dar, no me van a acompañar porque no pueden ir conmigo, pero me voy a dar un bañito porque regresé de hacer ejercicio. Ya desayuné. Le di de comer a Ezequiel. Mami está cuidándola allá abajo. Mi esposo está trabajando. Entonces yo me voy a poner a organizar mi habitación después que me bañe y nos vemos ahorita. Seguimos por aquí. Ya yo me di un bañito. Ahora me voy a arreglar el pelo, me voy a hacer las cejas y me voy a ponerlo en la boca. Yo acostumo a no maquillarme todo el tiempo. Yo sé que siempre me ven en los videos un poquito de maquinada, pero la verdad es que no me gusta maquillarme todo el tiempo durante el día porque mientras uno suda, todo ese maquillaje en la cara, a mí personalmente me molesta. Entonces yo lo que hago es que me maquillo cuando hay un momento especial, pero por lo menos las cejas y la boca. Así me quedo con el plover. Y en realidad si quiero no me paso la plancha porque en realidad tengo que ponerme un tinte más oscuro. Quiero que me voy a quitar este rubio porque me está maltratando el pelo. Entonces si lo tengo corto no conviene que me crezca con el largo. Voy a ver si compro un color un poquito, no muy oscuro, pero por lo menos que me tape esto de ahí. Ahora voy a ver si me hago un lazo. A mí no me gusta que queden muy gruesas porque mis cejas no son muy gruesas. Quiere decir que si no son muy gruesas es porque ese no es el tipo de cejas que va con mi cara. Porque yo tengo la ceja que Dios me dio. Y me voy a poner un poquito de labial. Cuando no uso esto mis labios se ponen, ya ustedes saben. Reseco. Yo sufro de labios resecos. Tengo que estar utilizando siempre labiales. Aumentándome siempre el labio. Bueno, eso es lo que yo hago todos los días. Solamente me hago las cejas y me hago los labios. Creo que nadie ahí se daña. Porque en realidad yo no voy a salir para ningún lado. Ese es mi estilo que yo uso diario. Este es el pañito. A veces yo me pongo. Yo tengo otro como que es marroncito. Entonces a veces yo hago esto. Me lo amago aquí. Hago aquí. Y lo hago así. ¿Qué tal? Eso disimula mucho lo que viene siendo el pelo de aquí atrás. Me lo tapa si está feo. Pero ahora... Quizás. ¿Qué te de creen? Me lo dejo. Lo ponen un palco. X ¡Gracias por ver! Como pueden ver en este momento estoy desempacando unas maletas. Esta maleta está así porque estábamos de viaje, nos fuimos para Luciana, duramos como 5 días por allá y gracias a Dios pudimos lavar todo antes de venir. Así solo es poner todo en su lugar y no tenemos que estar lavando ni nada de eso. Solamente trajimos la ropa que teníamos puesta, era la única sucia. Aquí está ese Kier ayudándome a recoger también que a él le encanta eso. Él es muy hacendoso el niño, le encanta limpiar conmigo. Nada, sigan mirando mi video que va a ser muy entretenido. Música 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 Miren ese rincho. Ve que es diferente, entonces vamos a ver. Ay mira tiene pinitos también. Es como que si estuviéramos en un lugar de... ¡Suscríbete al canal! 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 No hago nada, lo estoy enseñando a comer picante. Esto me va a ayudar a poner el agua. Vamos a poner la bolita tuya. A ese aquí está el bobo para que yo le dé agua. Eso yo le di mucha agua ahora. A él le gusta el agua. Parece que es como si fuera un refresco. Él tiene su principalidad. Toma. Toma agua. ¿Qué va a hacer? Él le encanta el agua. Ya, esto es bueno. Ya cada vez que me lo veo yendo. Me gusta el agua. Vamos a ver cuáles Están estas Ya me ve Creo que ponemos eso y ya Pero no tienen nada No, pero tienes que comprar A ver si están los ganchitos por aquí Es tan grande Yo estoy buscando, son ganchitos, ¿dónde están? Bueno, la decoración va ahí, ahí Estoy un poquito cansada Si pueden ver, algo por ahí Y algo por ahí Ahorita les voy a enseñar bien Cómo estoy decorando Porque ya quiero, de verdad que tengo un reguero por todos los lados aquí Entonces, yo decía que quería decorar algunos lugares Y yo tenía muchas cosas de decoración, pero no encontraba Entonces, buscando allá en el garaje Encontré una caja con toda esta decoración Mi esposo me acordé Que él decidió ir a las tiendas Después que se va a la Navidad Y comprar luces y todo eso Así que voy a aprovechar Para no solamente poner el arbolito Ya que estoy en eso Decorar la casa Y ahorita más o menos les voy a enseñar Cómo quedó todo Cuando ya todo esté limpio Y todo esté organizado No me morir Bueno, chicas Llegó el momento Les voy a enseñar la decoración de hoy En realidad, yo no quise decorar mucho No quise cargar la casa con mucha decoración Sino que quise ser simple Nada, y a ver cómo quedó Yo no soy una decoradora de interiores Casi nunca decoro mucho en mi casa Y cuando decoro mucho, siento que cargo demasiado Entonces, hasta ahora les voy a enseñar En el frente, como pueden ver Le puse esas luces ahí No es la gran cosa Me hubiese gustado que cubriera todo Pero por lo menos le puse por encima Esto no se ve mucho, lamentablemente Porque está oscuro Pero no podemos poner una luz más fuerte Porque estamos cerca de la playa Y aquí está prohibido Porque las tortugas, no sé Le atraen la luz Algo así Está prohibido poner una luz más fuerte de ahí Entonces, lamentablemente Eso no se ve casi mente Y ahora les voy a enseñar Aquí solamente puse esto Estas son cosas que yo tenía del año pasado Y sí, esta no pega Lamentablemente esto es Estaba empezando a comprar decoraciones de ese color Y me paré Pero al final No quiero deshacerme de ellos todavía Y ahí están No pegan Pero ahí están Porque en realidad la decoración es dorada Y eso es plateado Y ahí está Mi arbolito No le puse mucha decoración Siento que De ese color Automáticamente hace que Si tú le pones muchas cosas Se va a ver muy cargado Y así se ve como un poquito más delicado No sé ¿Qué ustedes piensan? Me pueden dejar su comentario Si todavía faltan más cosas Yo quiero comprarles como unas flores Estas no son Como unas de esas doradas Más grandes O rojas Porque veo que de ese color casi no se ve O unas flores grandes así Como para ponerse la salteada Y creo que es lo único que me falta Tiene su mantica aquí abajo Y aquí solamente puse esa mantica Es como algo Una manualidad Que no quiero cargar mi mesa de Ahí es que yo tengo mi computadora Y eso Como ya ustedes saben En esta área de aquí Ya yo tengo mis cojines Tengo que quitarle eso Que se ve demasiado feo Le voy a cortar eso ahorita Con una tijera Puse esto aquí Es en realidad el año pasado Yo tenía eso en una puerta Pero lo voy a poner ahí Y voy a pintar esas letras Que dice Home, hogar y amor Lo voy a pintar dorado Aquí no pongo nada Porque el bebé Me lo debarataría todo Tengo la manta roja Aquí solamente puse otro de estos También Y si ustedes ven No Para mí no está tan cargada La sala está cómoda No tiene muchas cosas En esta área Yo he puesto Esta matica en esta esquina No quise poner más Nada de ahí tampoco Y mi mesa Mi centro de mesa Y algunas Mantelitos Quiero poner unas Unos platos Que vienen que son como Que no son de verdad Sino de decoración Pero en realidad Nosotros usamos el comedor Este no Comedor no es de lujo Como muchos lo tienen Que se vea bonito Nosotros nos sentamos aquí Nosotros comemos Casi siempre Entonces Si lo decoro O lo pongo bonito No se si vamos a usarlo No se Hasta ahora Se quedo así Aquí en la sala En la cocina No quise hacer mucho Solamente puse esta cosita aquí Le puse Solo esto Que se mueve ahí No tiene mucho Y le puse Esto mantelito aquí De navideño Que ya tengo que comprar otros Mañana no se si voy Y encuentro otros Se ve horrible Lo se No me critiquen Yo le voy a comprar Un mantelito bien bonito Para ponerlos ahí La verdad que no se que mas hacer No quiero Cargar mas la casa Con mas decoración No soy muy dada a eso Además No me gusta Tenerles tanto ruido visual Ruido visual Quiere decir que me Tantas cosas en el medio Que me molestan La verdad Entonces Al final Esa es la decoración Roja Con Dorado Recuerden Dejar en sus comentarios Que ustedes piensan Que los colores de la navidad son Si en verdad ya Se puede ir cambiando El color que uno desea O seguir usando Por lo menos El color base Que es rojo Y bueno El pinito Como aqui vemos El arbolito No es verde Como siempre Las personas lo utilizan Este lacito Creo que tengo que enderezarlo Un poco O ponerlo mas Para alla Para que se vea como Entrando a la sala Y nada Ese es Mi decoracion Bueno yo creo que No voy a hacer mas nada Por el dia de hoy Posiblemente haga cena Eh no se Porque la cocina ahora esta limpia Y no se Para volver a ensuciar Ya son las Seis de la tarde Aunque se ve de noche Eh ya pasé el dia entero En esto La verdad que pensé Que no me iba a tomar tanto tiempo Porque Yo tenia una lista De cosas que hacer En el dia de hoy Lo unico que me cogio fue Eh poner El arbolito Osea que al final Se me fue el dia en eso Y ya saben lo que paso Sobre que tuvimos que regresar Para atras A cambiar el arbolito Por lo que paso Etc etc Y eso nos tomo mucho tiempo Nada Eh voy a dejar el video Hasta aqui Si le gusto este video No olviden Regalenme un like Comenten Compartan el video Aqui esta Joshua Say bye bye Joshua Bye Eh nada Los voy a dejar hasta aqui Recuerden suscribirse Para que sigan viendo Mis videos Les tengo Videos nuevos Sobre mi dieta Que voy llevando Como he logrado Bajar unas cuantas libras Que he logrado Y ejercicios también Más consejos de maternidad Así que No olviden suscribirse Nos vemos Hasta la proxima Bye Bye